Muy buenos días. Las elecciones en Perú tienen programadas ser de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero por lo visto esto está un poco retrasado en el centro de votación que nos encontramos, al igual que en otros lugares del país. Recién se están comenzando a instalar las mesas de sufragio, están comenzando a llegar los miembros de mesa y también los ciudadanos. En esta jornada se estableció que los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad tengan el primer horario de sufragio que va de 7 de la mañana hasta las 9 y posteriormente lo irán desarrollando diversos ciudadanos. A esta hora diversos candidatos de los 18 que compiten en esta ley electoral están ofreciendo un desayuno a los diversos medios de comunicación. Es tradicional una costumbre muy curiosa en el Perú que los candidatos en el día de las elecciones realizan un desayuno con sus colaboradores, con la familia y esto es muy seguido por los ciudadanos. Así es, Francisco, pero también en medio de estas elecciones está la pandemia. El país vive el peor momento sanitario por cuenta del virus. ¿Qué medidas han desplegado las autoridades para garantizar la participación de los ciudadanos? Este es un dato muy importante porque ningún miembro de mesa en estas elecciones ha recibido la vacuna contra el COVID-19 y también está por otro lado que solamente se han inmunizado a 500.000 peruanos. Por eso el gran dilema de los ciudadanos es ir a votar pero no contagiarse con el coronavirus. Por eso el presidente Francisco Sagasti, a través de un mensaje al país, pidió a los peruanos ir a los centros de votación y se garantiza el desarrollo. Se han establecido protocolos de bioseguridad en el cual se norma que cada ciudadano tendrá que acudir con una mascarilla y además emplear un protector facial. Se tendrá que llevar cada uno un lapicero y el alcohol. Los centros de votación cerrarán a las 7 de la noche. A partir de esa hora los medios locales emitirán flashes informativos de votos emitidos a boca, diurna y a las 11 y 30 de la noche se conocerán los resultados oficiales, los primeros resultados.